Temor. El día de ayer pues me cogió sorpresivo, casi no lo notaba yo, estaba caminando en la avenida 20 Millas y en la calle que conduce al consejo provincial, cuando vi que comenzaron a salir todos los habitantes que viven en ese sector y decían temblor, temblor, cuando me paro y en realidad pues lo veo que comienza la tierra a moverse. Entonces que es lo que me apuré yo a decir, porque salió la gente atufada y gritaban, temblor, temblor, entonces le digo tranquilas, tranquilas, el diosito nos va a pasar, virgencita de las lajas, que pare, que pare, pero mientras tanto seguíamos moviéndonos, ya salieron mayor de las, hay como venden papas asadas, las empanadas, todo ese sector, se paralizó la gente ahí. Pero le digo, vea, la fe mueve montañas y se paralizó ahí enseguida. Y de ver de lo que se paró un ratito, vuelta y continuó otro momento. Se movían los postes y los cables, seguían moviéndose todo eso. Si fue larguito y la cosa fue como se dice seria, entonces por lo tanto vea, la fe vuelve y repito, la virgencita de las lajas, ya para, vecinitas tranquilas, tranquilas, vecinitas ya para, virgencita de las lajas y me apuré a Santiguaro. Y enseguida paró. ¿En la casa? ¿Dónde viviste? En el tablón. ¿Ya? ¿Y cómo lo sintió? ¿Qué pasó? Muy fuerte estuvo, duro, duro estuvo. Pero no hubo nada de daños, ni, gracias a Dios, estuvimos todos bien. ¿Y salió inmediatamente en el calle usted? No, no, nosotros allí nomás, como es la casita de Bareque, entonces él es como resorte, nada más, ¿no? Tranquilamente, no, 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 claro, pues nos arrepentimos, que Dios nos libre de todo lo malo y, no, tranquilamente pasamos allí. Pasó bien duro aquí, sí, o sea, pasó entonces de las 7 de la noche, pero no fue un movimiento así nomás, no mucho de así que sacude, sí, señor. ¿En dónde estaba usted? En Tufiño. ¿Ya? Sí. ¿Usted qué fue lo que pensaron en Tufiño? Porque ya venían, de alguna manera, viviendo este tipo de... Sí, nosotros pensamos que es del cerro que lo estaban sacando unas muestras, entonces dijimos eso, tal vez vuelta a eso, ¿por qué del cerro? Claro, sí, usted sabe que pasa durísimo. Muy fuerte. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que hizo usted? O sea, salir a... porque la puerta se remuerde, entonces abrí las puertas. ¿Sí? ¿Salió con los niños, con los familiares? Sí. ¿Afortunadamente no pasó nada? No, no, tranquilo. Con hasto miedo, ¿no ve qué peligroso ahí? Se nos caía la casa y quedábamos muertos. ¿Como lo que ocurrió en Maravilla? Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo primero que hizo usted? Yo, o sea, estaba en el carro y se me lo movió así, vea. Entonces yo, como los compañeros siempre llegan y se ponen de atrás, pensé que era... pero nadie, entonces... Me vine a guardar nomás y me quedé en terreno abierto mejor. ¿Y la familia en este caso salió usted a ver cómo estaban? Sí, mi mujer también, asustada, ella como vive por Capulsa, dice, ve hijito, anda a guardar este carro porque estamos... Con mucho temor, mucho miedo, ¿qué le puedo decir? O sea, yo estaba en mi casa y empezó así y estaba limpiando el carro y yo dije, pues... Fue un momento feo, feo, para que, sí. ¿Pero gracias a Dios no pasó a mayores? No, gracias a Dios no. Toda la gente salimos afuera y todo estuvo bien. Antes no pasó a mayores. ¿A lo que ocurrió en Esmeraldas, en Pedernales? En ese momento, no sé, yo estaba... toda la gente del barrio estábamos afuera y... Esperando a que pase el temblor y eso fue todo. ¿Pero la familia, todos bien? No, todos bien, todos... ¿La casa igual? Gracias a Dios, todos bien. Pues yo estaba en Ipiales y lo que supe por la noche es que hubo 28 muertes, que habían 28 muertes. Sentimos el temblor, pero leve, en Ipiales. ¿Ya no fue tan fuerte? Fuerte no tanto, fue largo, demoró bastante tiempo, pero lo sentí más o menos, término medio. ¿Qué fue lo primero que hizo usted? Pues, no, estábamos fuera, entonces no hubo mucho asusto porque no estábamos dentro de una edificación, pero sí sentimos temor, lógicamente. Momentos en los que se desbordó incluso la desesperación, pero estuvieron también por ahí habitantes en los que buscaban controlar esta situación crítica que se vivía. En fin, el temblor fue largo, nos dicen los amigos televidentes, pero que de cierta manera no causó ningún tipo de estragos a nivel de la provincia del Carchi. Con imágenes de Jorge Revelo, Miriam Enríquez, El Informativo.